Finca Flitzman Roble Malbec Finca Flitzman Roble Malbec es un clásico de la casa la idea es que sea un vino que te pueda acompañar en un momento normal de tu vida o sea cuando querés llegar a tu casa después de trabajar ese día que te costó un poquito y querés darte un pequeño mimo Finca Flitzman Malbec Roble te va a acompañar con su fruta con su frescura si bien nos vamos a encontrar quizá un vino muy estructurado un vino muy lleno de estructura en la boca si va a ser un vino frutado, fresco un vino que no te va a fallar eso es lo que buscamos en Malbec Roble bueno, ojalá que disfruten este vino en su mesa que los va a acompañar y nunca los va a defraudar